Estalla, ya, ya, lo que sube va Lo que me estalla, ya, ya, lo que sube va Lo que me estalla, ya, lo que sube Mirando con el silencio de la misma yeka Cuando suena una cerveza, es ahí donde una persona pierde la cabeza Si esto sirve, sea para un recuerdo que en mi vida siempre permanezca Es cierto, posiblemente se deba a la misma gente La misma persona que contigo es intransigente ¿Lo entiendes? Loco, si tú eres feliz, será porque en el fondo así tú lo deseas Y también así lo quieres Pues lo mismo es señalar y ser señalado Si las nubes de otro color, el mundo me ha mostrado Me ha dado otra perspectiva, entender problemas Aplicarlos en tu vida, más si alguien por ti da una sonrisa Si el cambio no se trance, que va y viene Siente y no se muere Los ojos marginados de las notas tristes que se han tocado Esto servirá para que alguien rime lo que ya ha rimado Otro micrófono al lado de un MC La vida se muestra así, enfrente a tus ojos Viendo lo positivo y negativo de la sociedad Con mucho camino que avanzar Cada final apocalíptico, tendrá un buen final Así que tranquilo, sigue el hilo de colores Deja al lado a los mamones Aunque estés a un lado, ocupas un espacio Ve volando, no despacio Acelerando cuando se debe O tranquilo, muy despacio Vida controlada por uno mismo Entre rayones, las pones y otros dones Vuelvo a comenzar Desde el cielo al infierno En este suelo, viendo de este amor y paz Hace enfrentamientos, deja 22 muertos más La vida no sirve de nada Tranquilo, abre ya la soledad Escribe otra buena rima O bombardea en la esquina Da vueltas de cabeza en el piso O DJ, tome otro ritmo para seguirme vivo Lo que sube va Lo que sube va Lo que sube va Lo que sube va Queda perfecto, queda perfecto La realidad y su oscuro efecto El humano más imperfecto Rap, lo que da vida a este cuerpo Miren la mentira, nos enseña la verdad De la destrucción del hombre dentro de la humanidad Frases perfectas saldrán de la obscuridad Ya hablarán de vida en su mayor calabridad Dedicando a una rima, dirigando siempre fuertes Nada está dicho, ocurren accidentes Dejando letras, palabras consecuentes No hay tranquilidad si me tengo estas pendientes Ojos ardiendo detrás de los lentes del trono Letra explica para todos los decintes Lo que sube va Lo que sube va Lo que viene está Lo que sube va Lo que viene está Están locos Estoy loco Todo está loco Estamos Dedicación especial Toda la locura Si 345 está sonando